¿Cómo sabrá que la amas? No cantes. ¿Cómo verás tu amor? Sin cantar, tranquila. ¿Quieres caminar? Caminemos. ¿Y lo sabe? Sí. ¿Cómo sabrá que la amas? ¿Cómo le muestras cariño? ¿Cómo sabrá que en verdad la amas? Si la amas, ¿cómo sabrá que la amas? ¿Cómo le muestras cariño? ¿Cómo sabrá que en verdad la amas? Ya fue suficiente. ¿Cómo sabrá que en verdad la amas? No es suficiente que a quien amas es por hecho. Haz que se entere o ella puede así decir. ¿Cómo sabrá que en verdad la amas? Ya que lo soy de él. Te deja notas que te dicen que en su mente siempre estás. Él te manda flores y nublado estás. Encontrará mi manera. Diario una más tendrá. Y tú sabrás. Y tú sabrás que es tu amor. ¿Ves? Sí, ya vi suficiente. Vámonos. ¿Un baile? Sí. No suena divertido. No suena divertido. No suena divertido. Tu amor refirma tu gente. Pues ella no es vidente. Que sienta que estás presente. Y que tú la amas. Todos quieren un amor con un final de cuento. Todos quieren que su amor sea el mejor. No, no suena divertido. ¿Cómo sabrás que es el amor? No suena divertido. No suena divertido. No suena divertido. No suena divertido. una canción. ¡Oh! Tampoco canta. Él hallará la manera, sus detalles hablarán. Y tú sabrás, y tú sabrás es tu amor. Es tu amor. ¡Giselle! ¡Giselle! ¡Con un beso! Lleven estas flores a Nancy. Vayan. Estas locas son aves. No saben dónde vive. ¡Oh! Y tú sabrás que te amás que es de verdad tu amor. Porque así es viste del color que con tus ojos combinó. Un picnic privado él organizó. Su corazón es tuyo y tú siempre lo serás Y tú sabrás, y tú sabrás Y tú sabrás, y tú sabrás Y tú sabrás, y tú sabrás Que es tu amor Ya se sabrá que la amas Si tú le muestras cariño Y tú sabrás Y tú sabrás Y tú sabrás Que es tu amor Y tú sabrás Y tú sabrás Gracias Gracias Que lindo Muchas gracias por las flores Pues de nada No, me alegra que te guste Sí, no vas a creer donde me encuentro